Y le está pidiendo el parrandero, jale ese vaciso, hoy no va Desde niño me crié en un pueblito, como muchos que me están oyendo Con orgullo yo se los platico, pa' que sepan de donde yo vengo En la vida nunca he sido rico, pero soy feliz con lo que tengo En mi infancia jugué a las canicas, a los trompos y a las escondidas De guaraches y ropa viejita, pero siempre mirando hacia arriba Fue de adobe mi pobre casita, pero nunca faltó la comida No me aprento de ser un ranchero, mucho menos de toda mi gente Yo crecí, trabajé en los potreros, con orgullo lo digo de frente Campesino y también ganadero, cien por ciento de tierra caliente Y eso es cierto, carnachahuales, puro tierra caliente es mejor Y que baile el parrandero con pamorocón Mis viejitos a mí me enseñaron, ser humilde y también muy honesto Y por eso por donde me paro, mucha gente me brinda respeto No me apena decir mi pasado, al contrario orgulloso me siento No distingo de clases sociales, soy un hombre común y corriente Para mí todos somos iguales, no tenemos que ser diferentes Yo no tengo dinero en costales, pero tengo el amor de mi gente No me aprento de ser un ranchero, mucho menos de toda mi gente Yo crecí, trabajé en los potreros, con orgullo lo digo de frente Campesino y también ganadero, cien por ciento de tierra caliente